¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo análisis de la semana, el programa donde junto a Jaime Cañón me pasamos las principales informaciones que ustedes han visitado en todas nuestras plataformas, específicamente en el www.mascontainer.com. En análisis de la semana, es una gentileza como siempre de Data Sur, información que importa, Camion Go, conectamos para el transporte de carga, SEAL, servicios especializados en aduana y logística, ASIS Cargo, soluciones para la protección e integridad de la cadena logística y Green Logistics, logística sustentable para las empresas. Bueno, una vez más, Jaime, hubo un accidente, un incidente en alta mar y ahora afectó al Merckx Eindhoven, quien perdió 260 contenedores mientras navegaba por el Pacífico. Efectivamente, Claudio, la motonave Merckxenhofen de 13.100 Teus sufrió una detención del motor en un clima severo cerca de Japón. Esto es mientras se dirigía desde Chiamen, en China, hacia el puerto de Los Ángeles, en Estados Unidos, con la consiguiente pérdida de los 260 contenedores en alta mar y, bueno, aún está por determinar la cantidad de contenedores dañados a bordo de la nave. Afortunadamente, la tripulación está a salvo y el seguimiento del barco sugirió que diera la vuelta para dirigirse, retornar a un puesto asiático, aún se está viendo a cuál va a llegar para poder atracar y evaluar los daños. El Mediterranean Chipping Company, socio de Merckx en la alianza 2M y quienes se llevaban una gran cantidad de carga en la nave, declararon en su sitio web que, debido a la parada del motor en mal producto de este mal tiempo, el Merckxenhofen habría perdido los 260 contenedores que mencionábamos anteriormente y es el sexto incidente reportado de contenedores perdidos en alta mar, Jaime, en menos de tres meses. No deja de ser considerable esta cifra de incidentes en alta mar. Así es, Claudio. Bueno, podemos recordar brevemente el accidente más grave fue el Guanapus a fines de noviembre y inicios de diciembre del año pasado, donde se perdieron 1.816 contenedores y también había otros incidentes considerables, como el del Merckxenhofen en enero, donde se perdieron 750 y otros un poco menores, con cantidades que van entre 40, 30 y 60, donde están involucrados MSC, Evergreen y Sim. Y en relación a este tema en particular, desde Merckx también dijeron que aún no tienen certeza de cuáles son los contenedores específicos que se perdieron o dañaron y están esperando más actualizaciones del buque cuando, bueno, efectivamente, como mencionabas tú, pueda atracar y se empiece a hacer la inspección correspondiente. Y no deja de ser llamativo, Jaime, esta situación porque afecta estos accidentes en alta mar prácticamente a las principales navieras del mundo. Así es, y bueno, también hay que considerar el daño ecológico que va a generar esto. Estamos hablando de que en menos de tres meses hay más de 3.000 contenedores que están o en el fondo del mar o dentro de distintas zonas que todavía no han logrado ser identificados con material que si bien se declara cierta carga, a veces sabemos que las declaraciones son una cosa, pero lo que realmente tiene el contenedor dentro es otra. Entonces, es un tema muy delicado. Bueno, esos son temas de transporte marítimo porque en transporte aéreo les podemos contar en esta oportunidad que CMA, CGM Air Cargo, compró cuatro aviones carreros y aceleró su desarrollo. Así es, Claudio. Bueno, el grupo francés CMA-CGM está intensificando su desarrollo estratégico en logística. Está transformándose en un grupo integral. Como sabemos, su principal negocio es el de transporte de contenedores, el marítimo, pero ellos han ido haciendo distintas adquisiciones como CMA Logistics y otras compañías más. También es una compañía aérea hace un par de meses atrás. Y ahora están desarrollando ya más potentemente su área aérea, que se va a llamar CMA-CGM Air Cargo. Y están adquiriendo cuatro aviones Airbus A330-200F de 60 toneladas de carga útil cada uno. Y que entraron en servicio entre el 2014 y el 2016. Bueno, convencamos que CMA-CGM Air Cargo representa un nuevo componente importante del grupo, tanto en términos operativos como comerciales. Además, la expansión hacia el transporte aéreo es un nuevo hito en el desarrollo estratégico del grupo naviero, con el objetivo de proporcionar una gama complementaria de servicios que abarque tanto el transporte marítimo como la logística. La estrategia de CMA-CGM se da como respuesta a la creciente demanda de sus clientes de contar con soluciones logísticas ágiles y nuevas en distintos frentes. Además, ellos aprovecharán las alianzas comerciales con las aerolíneas para ofrecer una cobertura global y van a dar un salto en el desarrollo de servicios logísticos por parte de la naviera francesa. Bueno, no es que sea el llamativo, estos cambios, estas nuevas estrategias que están adoptando distintas empresas, cambiando incluso de industria. En este caso, por ejemplo, del marítimo, pasando también a una oportunidad y una estrategia en el sector aéreo. Bueno, en Más Container estamos presentando el análisis de la semana. Una gentileza de DataSource. Información que importa. Camion Go. Conectamos para el transporte de carga. SEAL, servicios especializados en aduana y logística. Asis Cargo, soluciones para la protección e integridad de la cadena logística. Y Green Logistics, logística sustentable para las empresas. Y como siempre los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, que está muy interesante, muy informativo, y además a todas nuestras plataformas. Estamos en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Y además, que escuchen la radio, ingresen al www.mascontainer.com se les va a activar automáticamente o tienen que hacer clic en la flechita de play y van a poder escuchar la mejor música y los mejores programas. Bueno, la última noticia que repasamos en esta oportunidad tiene que ver con Perú, ya que creó una normativa para impulsar la competitividad en la cadena logística del comercio exterior. En concreto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Mincetur, a través de la aplicación de un decreto supremo, pretende la reducción de costos evitables dentro de las operaciones de comercio exterior, ya que los importadores y exportadores tendrán de manera transparente información sobre los pagos que realizan, siendo esto solo por los servicios que han solicitado. El documento presentado por Mincetur establece una medida importante para la reactivación de los sectores productivos al no condicionar la entrega de su carga al pago de costos evitables. Convengamos que en Perú tienen cerca de 8.000 firmas exportadores, de las cuales el 72% son micro, pequeñas y medianas empresas. Con esta norma se impulsará la competitividad logística de comercio exterior a través de la digitalización de los procesos y la transparencia de los costos, asegurando así la eficiencia y la predictibilidad en las operaciones que se realizan. Así es, y bueno, esta nueva normativa va a contemplar que la fiscalización y el procedimiento administrativo sancionatorio estará a cargo de la Dirección de Facilitación de Comercio Exterior, por la Dirección del BUSE, que es la Ventanilla Única de Comercio Exterior, y por las plataformas tecnológicas de la Dirección General de Facilitación de Comercio Exterior del Mincetur. Interesante lo que hace Perú, Jaime, tomando en cuenta además que es uno de los países que está dando pasos de calidad, me parece a mí, en cuanto a la competitividad dentro de la región, no solamente con esta noticia que estamos marcando el día de hoy, sino que, por ejemplo, es uno de los países donde más empresas, por ejemplo, se están adaptando a las estrategias de sostenibilidad, algo que no es menor y que también, por cierto, lo pueden ver en nuestras plataformas. Por último, Jaime, les quiero hacer una pregunta a nuestros amigos que están viendo el análisis de la semana. ¿Cómo se puede generar la inteligencia de mercados internacionales en las pymes exportadoras e importadoras? Bueno, la respuesta la pueden encontrar el 23 y 25 de febrero en un nuevo curso magistral organizado por Datasur. Así es, Claudio. Bueno, como siempre, seguimos con los distintos cursos que se están haciendo mes a mes junto a Datasur. En esta oportunidad hay dos cursos muy interesantes. Uno respecto a la documentación de embarque utilizada en operaciones de comercio internacional. Respecto al curso de cómo generar la inteligencia de mercados internacionales, que señalabas tú, Claudio, bueno, es un tema clave el tema de la inteligencia, ya que te ayuda a tomar buenas decisiones, sobre todo en las pymes que sabemos que tienen recursos más limitados que una empresa de mayor tamaño, para exportar e importar y saber el contexto en el que estás haciendo la operación y la situación en la cual estás exportando o importando, el público objetivo al que estás llegando y una serie de factores que son súper interesantes. Y bueno, recordarles que con más containers tienen un 50% de descuento al momento de la inscripción, así que aprovechen porque de verdad estos cursos son muy interesantes y muy útiles. Hay entonces la invitación que siempre hacemos en más containers para que sean parte de estos cursos magistrales que organiza Datasur y que tienen también como media partner a más containers. Dejamos hasta acá este análisis de la semana y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.